Buenas, ¿qué onda? ¿Cómo les va? Como verán el título, veo con todas las películas y series que he visto en el mes de febrero. Yendo directamente con el tema de este video, esta vez no son tantas películas. Ya saben cómo va esto, son todas las series y películas y cortos que he visto a lo largo de lo que va el año. Las estoy anotando todas en Twitter, así que si quieren estar al tanto más rápido sobre las cosas que voy viendo, me pueden seguir en Twitter, arroba si me hicieron con dos N. El video anterior terminé diciendo que la última cosa que vi en enero fue el episodio número uno de The Last of Us, que es cine puro. Claramente el 31 de enero por ahí ya había salido varios episodios de The Last of Us, así que si viste considerando que duran una hora cada episodio, los fui anotando uno por uno. Hay series que las vi y no anoté episodio por episodio, pero esta en particular sí. Así que vamos con el episodio número dos de The Last of Us. Si miro para abajo es porque literalmente tengo el celular en la mano y voy recordando lo que anote. El episodio dos me pareció demasiado rápido cómo iba pasando todo, en especial el final. No voy a intentar hablar de mucha historia por si alguien no ha visto la serie o la está viendo y va por el episodio dos. Nada, al final es como muy rápido. Todo es como muy rápido en general. Sin embargo me gusta cómo en este episodio van construyendo ese mundo post-apocalíptico, cómo te van presentando las normas y cómo Tess le dice las reglas del juego, entre comillas. Me pareció un lindo gag. Los zombies son un 100 como están hechos. La verdad que eso es lo que más me gusta, creo. Bueno, no es lo que más me gusta de la serie, pero es una cosa que me gusta bastante. Y al episodio le di un 8 de 10 porque sigue habiendo un montón de errores de continuidad y no entiendo el por qué. O sea, literalmente el episodio 1, 2 y creo que el 3 están llenos de errores de continuidad y me ponen nervioso. Pero bueno, vamos directamente al contenido número 13 que he visto en el año, que es el episodio número 3 de The Last of Us. Básicamente esto de vuelta es cine. En el tweet puse, no sabía que necesitaba ver una historia de amor homosexual post-apocalíptica hasta que lo vi. Porque es impresionante este episodio, las cargas emocionales, cómo te deja el cuerpo, todo lo que pasa. Obviamente es un capítulo cargado de emoción y situaciones que creo que están muy cercanas a la realidad. Porque, o sea, esto lo remarco mucho de The Last of Us porque siento que todas las series y películas de zombies ocurren cosas como muy irreales. Que, o sea, sí, son zombies, claramente hay cosas irreales. Pero creo que si pasara algo similar no actuaríamos como ellos. Está bien de que todo está más o menos ambientado en Estados Unidos y que los yankees son personas muy particulares. Pero The Last of Us es como, no sé, la siento muy real en cuanto a las actitudes de los personajes. Y de paso en el tweet también le dejé un shoutout a Scorsese porque esto es cine. En fin, le di un 10 de 10 claramente y una carta llorando y un corazón. Vamos directamente al contenido número 14 que es el episodio número 4 de The Last of Us. Me gustó como de a poco van mostrando el cariño que se agarran Ellie y Joel. Y también me quejo que por ahí a veces la historia como que va muy rápido por momentos y tipo la presentación del mundo te lo hacen muy rápido y como que yo necesito tiempo para procesar las cosas. Y es lo único que me puedo quejar. Pero fue un episodio tranqui dentro de todo. Sí, pasaron varias cosas, pero dentro de todo fue tranqui. Le di un 8. El contenido número 15 fue The Last of Us, el episodio 5. Y sí, este episodio la verdad que me destrozó el cuerpo, el alma, el corazón. Me hizo bosta este episodio. Hago una aclaración de que yo no jugué al juego. En su tiempo vi el gameplay completo. No me acuerdo si era jugando con Natalia o Vegetta 777. Pero nada, este episodio la verdad que me rompió todo. Los sonidos, la construcción sonora que tiene este episodio es una cosa hermosa. Y el final la verdad que... Ay, Dios. Me mato. Ya dejando de lado un poquito de The Last of Us. Ahora sí, vamos con la primera película que vi en febrero. Que fue Grandes Esperanzas que la vi en el Cine Club Municipal acá en Córdoba. El día de mi cumpleaños. Lo cumplí el 13 de febrero. Cumplí 22 añitos. Y nada, para mi cumpleaños decidí hacer una junta en el cine. Nunca festejé mi cumpleaños en el cine y me pareció una linda oportunidad. No tenía absolutamente idea de qué se trataba esta peli. Grandes Esperanzas. Tiene un elenco de la puta madre. Nada, estarán viendo la foto en este momento. Pero la peli es demasiado rara. Muy rara. No sé cómo explicarlo. No sé. Es muy rara. Es como una historia de amor fallido. Pero sí. No sé. Es muy rara. Si la pueden ver, véanla. Si no la ven, la verdad que no se pierde nada. Yo le di un 6.5. Probablemente me olvide de esta película para el resto de mi vida. Pero bueno. Contenido número 17 que vi. También una película la vi en Netflix. Y es un clásico de los clásicos Casino. Para ser sincero, hay muchos clásicos del cine que no he visto. Como por ejemplo, El Padrino que vi la 1 y me dormí y nunca más la vi. Goodfellas tampoco vi. Casi todas las películas de los 90, 80 no las vi probablemente. Así que nada. Me tengo que poner el día con todos esos clásicos. Y uno era Casino. Me gustó bastante. La vi en varias partes. Porque nada. Siempre suelo ver las películas en parte. A algunas personas les parecerá un sacrilegio. Pero no sé. Me cuesta por ahí sentarme y ver una peli de dos horas y media. Así que la voy viendo de a trámitos. Joe Pesci. La verdad que es un actor de la hostia. Hostia, es demasiado bueno ese chabón. Palacio de Eterno. Creo que es el que más se destaca en la película. Luego, la siguiente película que vi fue Kung Fu Panda en Netflix. La vi sin ningún tipo de expectativa. O sea, en realidad me da un poquito de miedo verla. Porque yo tenía muy buen recuerdo de esta peli cuando era chico. Y tenía miedo de verla porque no me vaya a gustar. Pero por suerte la vi y me encantó. Me cae de risa. Creo que en Netflix hay una versión remasterizada porque se ve demasiado bien. Y yo no le recordaba que se veía tan lindo. Y sí, esto también es cine. Claramente le di un 10 de 10. Ya estamos llegando casi al final. El contenido número 19 que vi fue también una peli en Mubi. Que como dije en el video anterior. Les voy a dejar en la descripción mi link. Para que si se quieren suscribir a Mubi. Y probarlo un mes completamente gratis. Lo pueden hacer con el link que voy a dejar en la descripción. A vos te regalan un mes y a mí me regalan otro mes. Todos contentos. Yo no gano, claramente no gano nada de plata. Pero gano un mes y vos ganas otro. Así que nada. Si te querés suscribir y probarlo. Puede ser una buena opción. La película que vi se llama Juego Sangriento. Es del género Battle Royale. No sé si es de las primeras Battle Royale que se hicieron. Porque creo que es de los 2000. Principio de los 2000. Sin embargo, yo he consumido mucho anime. Hace tiempo. Y eso. Es como si estuvieses viendo un anime. Pero con personas. Es muy dramático. Por momentos parecía que estuvieses viendo una telenovela colombiana. Pero con japoneses. Demasiado drama para mi gusto. Pero bueno, también es cierto que no estamos acostumbrados a ver ese tipo de historias. Y ese tipo de actuaciones. Bueno, nada. A mí como que no me termino de atrapar mucho. No terminé de comprar las actuaciones. Más que no me terminó de gustar la historia. Le di un 6 de 10. Ya vamos finalizando. Me quedan 4 películas. El contenido número 20 que vi es de las Tofas. El episodio número 6. Acá volvemos con de las Tofas. Es un buen episodio. Bastante tranquilo. Acá Eli conoce un poco más a Joel. A su vida. La vida antes de los zombies. Pero nada. Es bastante tranqui. La esposa del hermano de Joel. La verdad que me cae re mal. Pero bueno. La verdad que no pasa mucho más que eso. Le di un 7 de 10. Vamos con el contenido número 21. Que es el episodio número 7 de las Tofas. Y Dios. Que buen episodio. Que buen episodio. Casi al mismo nivel que el episodio número 3. Nunca tuve tanta tensión y ansiedad viendo un episodio como este. No sé si era por la tensión sexual que había entre él y su amiga. O porque estaba todo tan vacío. Y sentía que algo iba a pasar. Algo mal iba a pasar. No sé. Tuve mucho, mucho. Como algo en el cuerpo ahí que me decía. De estar atento porque nada. Algo iba a pasar. Y después. Bueno. Lo mismo que dije antes de las Tofas. Que me gusta que pone situaciones que siento que son reales. Cuando él ya se bosta todas las vidrieras. Eso me parece una reacción que la podríamos tener cualquiera de nosotros. Nada. Es un 10-10. Esto también es cine. Luego. El contenido número 22 que vi. Es el episodio número 1. De la tercera temporada de Black Mirror. Que se llama Nosedive. O Caída en Picada. ¿Por qué vi este episodio así como random? Básicamente porque este fue el episodio que analicé. Para mi monografía de la última materia de la carrera de cine. Que ya lo entregué. Y si todo sale bien. El 9 de marzo. Puede ser que se me dé el coso. En fin. Yo nunca he visto Black Mirror. Pero como que este episodio lo había visto en TikTok. Y me acordé para hacer la monografía. Y dije bueno. Puede servir. Básicamente nos presenta un mundo donde las redes sociales y la tecnología forman parte de nuestra vida. Pero un nivel muy exagerado. Más de lo que es hoy. Muestra como una persona se obsesiona tanto por subir de estatus en las redes. Y termina cayendo mal. A grandes rasgos. Eso es de lo que se trata. No quiero hablar mucho de eso. Porque nada. Podría mostrar mi monografía. La verdad que está bastante peor. Lo voy a pensar. En fin. La número 23 que vi. Se llama Boogie Nights. Que la pueden ver en HBO. Básicamente nos cuenta la historia del mundo de la pornografía. En los 70, 80 en Estados Unidos. Siguiendo la vida de un actor primerizo. Que tiene muy buen potencial. La película es de Paul Thomas Anderson. Y la verdad que tiene unos planos secuencias que son una joyita. Todo el tiempo hay planos secuencias. Pero el primero a mí me encantó. Me vuelve la cabeza. Hay muy buenas actuaciones. Y la verdad que poco más para qué decir. Le puse un 8 con 7. Y nada. Me parece una buena peli. Bien. Y la última serie que vi. Es División Palermo en Netflix. Tardé dos días en verla. Porque me atrapó de tal manera. Que me vi un capítulo atrás de otro. Sin parar. Y a mí no me suele pasar eso con la serie. Esta es Argentina. Y cuenta la historia de una división de la policía. En la que únicamente trabajan personas con diferentes discapacidades. Es una comedia negra. Que se burla de absolutamente todo y todos. Es el clásico. Me río de vos con vos. Y me río de mí con vos. Es poste que es muy buena. Y la verdad que yo necesitaba que acá en Argentina se produzca algo como eso. Algo sin miedo de decir las cosas. Porque nada. La comedia también es una forma de tratar las discapacidades. Y las situaciones y momentos que estas pueden traer. Y obviamente en la serie no hay únicamente personas con discapacidad. Pero nada. Es como lo que más abunda. Digamos. No sé. De poste. Si tienen la oportunidad véanla. Son creo que ocho episodios de 20 minutos cada uno. O sea. La ven bastante rápido. Y no se van a arrepentir. Se van a cagar de risa. Lo único que sí se le puede criticar es los malos. Están como medio tirados los pelos. Pero nada. A mí me gustó. Con las cosas graciosas que hay. Ya los malos malísimos quedan en un segundo plano. Ahora sí. Terminé con todas las cosas que he visto en el mes de febrero. Ya arrancamos marzo. Vamos a ver qué cositas veo este mes. Y el mes que viene les traigo la parte 3. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Que son todas iguales. Así me hicieron. Excepto por Twitter. Que es así me hicieron con dos n's al final. Si les gustó. Pueden dejar un me gusta. Compartirlo. Decir qué series o películas han visto en febrero. Qué les pareció las que yo vi. O qué les pareció de las tofas. Porque básicamente febrero fue ver de las tofas y nada más. Y poquito más la verdad. Nos vemos en un próximo video. Chau.